Team Huarico Aquí está Team Huarico Dándoles en la mano Soy como una roca, palabras no me tocan Adentro hay un volcán, que pronto va a estallar Que quiero estar tranquilo Esta es mi situación, donde hay solación Soy como un lamento, lamento boliviano Y un día empezó, y no va a terminar A nadie le hace daño Está mixeando Está mixeando DJ José Ángel El que no juega DJ Pablo El máximo creador de Team Huarico El máximo creador de Team Huarico DJ Pablo El máximo creador de Team Huarico O' Producción José Angeluca Team Guarco 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 Vámolo, 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 vámolo Atención chismosos, no estamos aclarando luz a nadie Lo que tu digas de mi por ahí eso es, agrega el chismar ¡Suscríbete al canal! 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 No decimos ser los primeros, pero tampoco somos los últimos DJ José Ángel, el que no juega Team Huarico ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!